...banco para esperar, para encontrar Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió En buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares En sonrisas y destellos de cristal Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a abrir Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo Te siento, te digo que te quiero con suerte, con tu miedo, con pasada, con pasada, con pasada, con lo siento, a verla Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!